Me acompaña Juan Carlos Gómez, director del Centro de Inmigración y Derechos Humanos, Carlos Costa de la Universidad FIU. Muy buenos días, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hacer un poquito de trasfondo de este tema del DACA. ¿Cuándo comenzó y por qué ha llegado a la Corte Suprema del país? El DACA es un programa que el presidente Obama anunció, que es que él tomó acción, como el ejecutivo de los Estados Unidos a ese momento, de deferir, o en otras palabras, de no tomar acción en contra de muchachos que calificaran bajo ciertas criterias. El problema viene siendo de que hay personas que dicen que el poder ejecutivo no tiene este poder, pero estas personas son parte del movimiento anti-inmigrante y obviamente están en poder ahora. Y el tema es de que la realidad es que administraciones republicanas y demócratas, a niveles individuales, siempre han podido, no siempre, bueno, desde que existe el sistema de migración, se puede decir, han tenido la autoridad para decidir si van a usar la discreción de mantener a la persona aquí en los Estados Unidos. Y la decisión del presidente Obama en junio del 2012 fue de que una persona, de que llegó aquí antes de los 15, de que la persona no tiene una felonía o tres delitos menores y de que esa persona puede probar que estaba estudiando o que había estudiado hasta secundaria, de que esa persona podía enseñar esas pruebas y le daban dos años, dos años bajo de este sistema hasta que o el Congreso y el Poder Ejecutivo pudieran llegar a una solución o de que se llegara a alguna milagrosa solución. Pero simplemente no ha habido solución. Hay tantas... O sea, lo siguen renovando estos jóvenes, pero... Lo siguen renovando y nosotros recomendamos en la universidad, recomendamos que absolutamente si se les vence el año que viene, vayan renovando ahora, por favor, porque es importantísimo que tengan su permiso en mano. Recuerden que es bueno tener las aprobaciones de antes, el papel en que vino el permiso de trabajo anterior, una copia del permiso anterior y los 495 que se le paga al Departamento de Homeland Security para renovar. Háganlo, por favor, porque ahora la semana que viene la Corte Suprema va a decidir, no va a decidir, pero va a ir argumentos a una de la administración diciendo que no es legal y entiendan que el sistema este de Deferred Action, que es acción deferida, se puede decir, viene de la sesión 2.12. Todo el mundo que ha sido un parolí en los Estados Unidos ha sido beneficiario de este concepto. En otras palabras, me permiten estar aquí bajo mi palabra. Era tan establecido de que había hasta una categoría en las regulaciones de los Estados Unidos, bajo la categoría C14, para poder tener un permiso de trabajo mientras que uno seguía con este proceso. ¿Y licencia de conducir? Licencia de conducir, poder estudiar, poder trabajar, poder vivir una vida normal. Y esto ha llegado a la Corte Suprema porque son varias cortes inferiores que siguen apelando para llegar a la Corte Suprema. Y el veredicto de la Corte Suprema se espera para el año próximo, un año de elecciones. Probablemente en junio, antes de las elecciones de noviembre. Eso es algo significativo también. Lo es, exacto. Ahora, una de las cosas interesantes con esto es que las personas tienen que entender que el argumento de verdad es bien técnico. Es que si la administración tomó la decisión correctamente en revocar DACA, porque la decisión, uno en el proceso administrativo, tiene que tomar decisiones basadas en información correcta. Si la Fiscalía General y el Departamento de Homeland Security tomó la decisión en error, entonces ellos tomaron los pasos en una forma equivocada, porque ellos pensaban que no tenían la autoridad. Así que la verdad es que no es que si el proceso es completamente ni legal, es de que si se tomó la decisión en un proceso correcto. O sea, un tecnicismo pudiera afectar. Un tecnicismo es lo que es, exacto. La vida de cientos de miles de muchachos. Y eso no cubre ni a los muchachos de que desde el 2017 no han podido aplicar inicialmente. Y hay varios años ya de muchachos que no habían aplicado para el DACA porque no podían, porque no había un mecanismo para que ellos pudieran aplicar. Exactamente, porque los que pueden aplicar son solamente para renovaciones. Los que lo tienen antes del 2017. Exacto. Después del 2017, o sea, hay muchos muchachos que están en limbo, que no tienen permiso de trabajo, que no tienen licencia de conducir. Que estamos votando el futuro. El futuro y son buenas personas que contribuyen a la comunidad. De que nosotros hemos invertido en su educación. Yo he conocido a miles de estos muchachos. Y son muchachos que, de verdad, mi chiste, cuando estábamos en el 2012 haciendo más de 2.000 de estos, yo me reía porque todos querían ser miembros productivos de la comunidad. Y no eran personas que haciendo locura ni nada así, pero que estaban preocupados como el resto de la comunidad de su futuro, del futuro de su familia, del bienestar, porque algunos de ellos ya tienen hijos. Imagínense los años que han pasado. Claro. Y regresarlos a sus países de origen, que muchos no hablan casi ni español. Sí. No conocen sus países de origen. Se han criado aquí desde que son niños. Y sí, es algo preocupante, ¿no? Pero, ¿cómo usted ve el fallo de esta Corte Suprema para el año próximo, de acuerdo a la composición de la Corte en estos momentos? Yo creo que la decisión la va a tomar, de verdad, el presidente de la Corte Suprema, el presidente del tribunal es John Roberts. Y entonces, John Roberts es el que yo creo que es el quinto voto del lado conservador, que no es de verdad conservador. Exacto. En pasadas dictámenes ha votado no por el lado conservador. Exacto. Y entonces la pregunta, antes probablemente hubiera sido el juez Kennedy, el magistrado Kennedy, pero ahora no. Ahora el que queda en el centro conservador, se puede decir, es el presidente del tribunal Roberts. Y se espera que va a ser 4-4 y a ver a dónde va. Claro. El Congreso pudiera resolver esto, pero el problema es de que las personas, otra vez, del movimiento anti-inmigrante, senadores del movimiento anti-inmigrante, son las personas que bloquean, que tratan de básicamente envenenar cualquier remedio que es razonable. Hay personas como la familia Koch, las personas del centro de comercio de los Estados Unidos, de que están a favor de tratar de hacer algo razonable, porque básicamente es votar una inversión en personas que de verdad siguen ayudando a los Estados Unidos y son parte del futuro de los Estados Unidos. Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí en la mañana de hoy. Muy pendiente, vamos a estar en Noticias 23 de todo esto que ocurra con la Corte Suprema.